Oscar N., presunto asesino apodado como el monstruo de Toluca, recibió su quinta vinculación a proceso. Tras una investigación en la que se presume, estuvo involucrado en el asesinato de una mujer de 27 años en el complejo urbano Villa Santín. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el cuerpo de la víctima era uno de los que estaba sepultado en su domicilio, por lo que se abrió un periodo de tres meses para concluir la investigación. En 2019, la casa de Oscar fue cateada por la desaparición y muerte de Jessica, una joven estudiante de 23 años de la ciudad de Toluca. Sin embargo, en el patio las autoridades encontraron dos cuerpos enterrados, además del cadáver del estudiante. La Fiscalía señaló que esta vinculación a proceso está relacionada con la muerte de una mujer ocurrida el 29 de marzo del año 2017, por lo que este quinto proceso es por uno de los cuerpos que había sido enterrado en el domicilio.